Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fleet de Facility, en mi servidor privado, sí, uy, ¿qué me pasó últimamente? Ya dudo de todo, no te lo puedo llegar a creer Vale, ha tocado en el aeropuerto y sí, han entrado a través del link, o sea, ya no tengo dudas, por un momento me he quedado pensando, pero listo Encima, bueno, sé que no me va a tocar ser la bestia porque ha ocurrido algo, yo iba a empezar a grabar porque estábamos todos Pero lo que ocurrió es que de repente me di cuenta que había una persona que había entrado ayer, o sea, en el vídeo de ayer Me dijo, no, si es que solo alcancé a entrar a media partida, no, será a medio vídeo, no a media partida, porque una partida entera la jugaste Entonces no puedes volver a entrar al día siguiente si ya jugaste un día, se entiende, ¿no? No sé, me pareció un poco como que no entendí muy bien la cosa ¿Dónde está? Tiene que estar por la parte de arriba, anda por aquí, a mí me está asustando un poco Entonces, bueno, pues me tocó ser bestia mientras la persona se iba, entraba otra y así Y bueno, tenemos a un nivel 2 que también ha dicho que es una cuenta secundaria porque en la suya principal no le deja entrar Espero que sea porque sea una cuenta menos 13 y se haya hecho esta para poder entrar sin ser menos 13 Porque no sé por qué, Roblox anda haciéndole la suya y si bien antiguamente, hace tiempo, no dejaba entrar a las cuentas menos 13 en links Luego sí dejó y ahora ha vuelto a caparlo Ahora si tienes una cuenta menos 13 no puedes entrar a los links que ponga Es un desastre, no sé por qué lo han vuelto a cambiar, pero bueno Tenemos un ordenador en el avión, no sé si la bestia lo sabe porque ha estado rondando por estas partecitas de por aquí Que me he dado cuenta mientras estaba hackeando en el camión, ¿no? Así que a ver si con suerte hay más movimiento como que por otro lado se distrae lo suficiente Y no llega hasta aquí porque si bien me puedo escapar a veces es medio complicado Esta parte y más si viene corriendo por ahí no me doy cuenta Por cierto, ¿la bestia quién es? Porque a todo esto yo no me he fijado Nivel 35 Hoy tenemos más bien niveles un poco bajitos Tenemos un 2, un 11, un 35 Bueno, a ver, está bien, pero tampoco llega por ahí al 100 ni al 50 Entonces tenemos más bien niveles bajitos Pero vamos, que hay una cuenta secundaria entre ellos Y me tento saber si hay alguna más Entonces no confiemos en que la cosa vaya a salir mal por eso Creo que puede estar bastante bien De momento, por lo menos, no ha pasado nada No quiero ser gafe Pero solo nos queda hackear un poquito para que nos quede un ordenador Ya este prácticamente lo hemos terminado Y ni siquiera me he pasado por la zona central O sea, solo he estado aquí abajo Y por aquí Y no me he visto envuelta en ningún lío complicado ni nada Bueno, quería mirar si la intersección había Pero antes me quiero fijar si por aquí queda algún ordenador Pues estaría gracioso que hubiesen estado todos juntos Pero de este lado, ¿no? Míralo, míralo, no te lo puedo creer Espectacular esto Hola, ¿qué tal? Bueno, por lo menos me encuentro a alguien O sea, es que en toda la partida todavía no había visto a nadie Simplemente había escuchado a la bestia Vale, no estaba muy segura Ups, 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 ups Por aquí no es la cosa Vamos Y de este lado Amigos, amigos, no vengan de aquí Vale Perfecto Ah, no, no, no Voy a por ahí Que cerro la puerta No Me encerré yo sola No, terrorífico esto De mientras puedo ir avanzando aquí, ¿verdad? Un momento Espérate, espérate Me vio Ay, no sé si me vio No sé si me vio Pero aquí tenemos cápsula Corre, 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 corre No se ha dado ni cuenta No lo sabe, no lo sabe Pero ven a hackear conmigo No, bueno Debería de haber venido a hackear conmigo Listo, listo, listo Pero ven Ayúdame Ya no hubiese terminado hace rato Si lo hubiese dado Cuando yo estaba Corre, 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 corre Ay, ay, ay Me voy, me voy, me voy Me fui, me fui, me fui Y... Ah Vale, la puerta está abierta Porque lo hemos visto Bueno Más que hemos visto Hemos escuchado Espera un momento Yo me voy a quedar por aquí Tú sal, compañero Tú sal Tú vete acercándote hasta la puerta No pasa nada Que yo estoy aquí abajo Lista y preparada Ah, se lo llevó Qué mala suerte No, 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 no Vale Bien Ven ahí, ven ahí Estábamos bien en realidad Porque No perdía vida Entonces a ese punto Estábamos bien A ver Me voy a quedar aquí Y... Yujú Salimos Vamos a cerrar aquí Y por lo menos esto ya Se ha descomplicado Porque ahora la bestia va a ir para allá Intuyo Yo voy a venir ¡No! De este lado No te lo puedo creer No te lo puedo creer Vale Distráelo, distráelo ¡Ah! ¡No! Estamos teniendo muy mala suerte Amigo ¿Me vio? Me... ¡Me vio! ¡Es que sí me vio! ¡Por supuesto que me vio! Como para no verme La descarada ¿Sabes? Iba ahí de cualquier manera No te lo puedo creer No te lo puedo creer Salgan, salgan Tiene las puertas abiertas No, a este le dio A este le dio Yo quiero fijarme Lo devuelve para el otro lado ¿Para dónde lo lleva realmente? ¿Se ha llevado para el avión? Intuyo, ¿no? Vale Vale, 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 vale Que no me vea Que no me vea Estoy dando un poco vueltecita Pero aún así No estamos difícil Ni nada ¡Ay! No nos conseguimos marchar No te lo puedo creer Si estamos todos listos Ya para irnos Es que imposible Si no es a uno Es a otro A quien la acaba dando A ver Que alguien lo distraiga Es que la cuestión Es que alguien distraiga a la bestia Amigo 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 Vale, no le dio No le dio ¿Se van o no se van? ¿Hay alguien complicado o no? Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, no Va a ser culpa mía Va a ser culpa mía Ay, socorro No Dios mío Dios mío Que llego, gente Que llego No No, no, no Pero ¿Cómo te vas? Amigo ¿Cómo te vas? Que estoy torturando No te lo puedo creer De verdad No Dios No te lo creo Nos queda Erika Nada más Yo es que estaba Complicada No, le dio Le dio Ay, Dios mío Erika Todo depende de ti A ver que No te lo puedo llegar a creer No te lo puedo llegar a creer Lo que acaba de ocurrir aquí Qué mala suerte Te prometo Estoy enfadada Estoy muy enfadada Con lo que acaba de ocurrir En este preciso instante Te juro No sé No sé qué acaba de pasar Es el problema No sé qué pasó No sé por qué Dios no salió Dónde estaba En qué momento Le golpeó Porque a mí Me dio antes Juraría ¿Sabes? Porque yo era la que estaba Golpeada en el suelo Luego mi compañero Viendo que yo Acababa de ser golpeada Se marchó En lugar de quedarse Que bueno Puede haber sido Un acto reflejo Así rápido Sin darse ni cuenta Pero No sé Fue muy raro Todo Qué mala pata Te juro O sea Me ha sentado O sea La vez que lo estaba Haciendo bien De hecho Es que No habíamos Tenido problemas En toda la partida Había estado Todos súper de tranquis Y de repente Se nos empieza a complicar No paran de ser capturados No conseguimos salir de ahí A mí solo me golpeó una vez Y nunca terminé de ser Congelada O sea Metida en cápsula Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Cosas que pasan a veces Pero de momento Lo vamos a dejar por aquí Yo creo que este final Ha sido suficiente Así que Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame y dejame un comentario Adiós